Arrancamos en el nuevo video en el canal y vamos con el Aberdeen y el Celtic con lo que tiene que ver la primera división de Escocia La Scottish Premier League con Aberdeen y el Celtic Celtic que seguramente va a venir con caripelas, con caras nuevas Local, visitante y alternativa para el Celtic hermosa Es muy, pero muy, pero muy bella La local, las tres camisetas del Celtic, siempre las camisetas del Celtic me encantan Andandi y Hertz, local y visitante, visitante local del Hertz Pasamos el Libernian y el Kilmarnock, local y visitante Local y visitante del Kilmarnock Livingstone y el Motherwell, local y visitante Vamos a ver también después de esto el resto del mundo, las camisetas, local y visitante del Motherwell Rangers con estadio, el Celtic Park y Ibrox Park en el juego Local, visitante y alternativa para el Rangers Visitante y local Para el Ross County, el Johnstone y el Mirren Local y visitante Local y visitante Para el Mirren Y así vamos a pasar ahora al resto del mundo Vamos a ir a ver el resto del mundo, que no hay muchos, pero Vamos a ver las nuevas camisetas Para el Atenas, local y visitante El Alain de Emiratos Árabes El Apoel de Chipre con el Zagreb de Croacia Local y visitante Local y visitante para el Zagreb Dinamo Kiev y el Ferenbacos de Hungría Dinamo Kiev de Ucrania Ferenbacos De Hungría El Split de Croacia Camisetas que utilizó el año pasado El Crystal Palace Y que no sé si habrá utilizado también El Split Camisetas para el Panathinaikos y el PAOK Y el Olimpiakos Parece que vuelve la temporada que viene Panathinaikos, un equipo que estuvo en varios FIFA De momento Se había ido Vuelve para el 25 PAOK y el Panathinaikos Vamos con el Shakhtar y el Slavia Praga Shakhtar de Ucrania Slavia Praga De Checa Esparta Praga Y el Victoria Pleasant también de Checa Local y visitante Local y visitante Y pasamos al Soccery Y el Major League Stars Soccer Tenemos camiseta de UNICEF Y la camiseta de la Major League Soccer All Stars Y así pasa señores Lo que tiene que ver La Liga de Escocia Y la Resto del Mundo Los equipos que están en el resto del mundo En FC24 No se olviden de dejar su like Compartirme su gusto Suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video ¿Dónde? Acá En OnLocodes Chau Chau Chau